El 3 y 4 de octubre se van a reunir los mejores regatistas de las Rías Bajas para celebrar la regata de Solitario Seador, una regata que tiene como recorrido una salida de Bouzas, una vuelta a Sillas Cíes y vuelta a Bouzas. El domingo se celebrará un Barlovento Sotavento. Barlovento Sotavento Inscripciones gratuitas en el mismo club.